Música Carmelo y yo llevamos trabajando juntos Somos viejos Sí, llevamos casi 20 años trabajando juntos Empezamos en Contrapunto, que nos conocimos haciendo prácticas Estuvimos trabajando ahí, luego nos fuimos a SCPF, a Miami Estuvimos trabajando allí una temporada Luego nos fuimos a Nueva York y estuvimos en un par de agencias En Vidal y ya no en Rubicam, en Bravo Y de ahí nos decimos a volver porque había una oportunidad Una fusión internacional de una agencia española Que iba a ser comprada por un grupo internacional Y como teníamos experiencia internacional Pues como que parecía algo posible Pero siempre habíamos pensado que cuando volviésemos Montaríamos algo Lo que pasa es que después de 10 años en el extranjero Estabas un poco desconectado de proveedores Y un poco la idea que teníamos de la agencia que queríamos crear Se nos complicaba más Entonces hicimos el paso primero a esta agencia Que sirvió un poco de bisagra Y luego nos lanzamos a montar la agencia 2018, 2019 Sí, yo creo que es un paso natural también de cualquier creativo O sea, como tienes una serie de intuiciones Que has ido desarrollando a lo largo de tu carrera Y hay un momento que lo que quieres es probar un poco Si esas impresiones son, ¿no? Estás un poco en lo cierto y funciona Y bueno, no hemos ido tan desencaminados yo creo Cuando empiezas de cero, digamos Pues obviamente o te vas a pique O vas a mejor Y en este caso, pues poco a poco ha ido mejor Creo que el mercado ha cambiado mucho Y ha favorecido el tipo de agencia que tenemos en mente construir Siempre hemos creído en una estructura muy flexible Y eso ha sido algo que ha estado desde los comienzos Y seguimos practicándolo Y nos parece que te permite además desarrollar una relación muy diferente Con los clientes y trabajar de otra manera Muy bien Nos llena de orgullo y satisfacción No, yo creo que es una confirmación de que el modelo que aplicamos Y el tipo de relación que tenemos con los clientes Los partners con los que trabajamos Como que todo ese modelo y todo ese ecosistema funciona bien Al final es un poco el resultado yo creo De un trabajo muy duro obviamente Porque ha sido un año de mucho desarrollo Quieren mucho lo que hacemos Tenemos una charla con otros directores creativos Y se decía una cosa que parecía interesante Como este año hay una agencia grande Que ha ganado premios con un cliente pequeño Y agencias como la nuestra que es una agencia pequeña Que ha ganado con un cliente grande O sea ya no es tanto las grandes estructuras Las que siempre consiguen proyectos grandes Sino que se confirma que esta relación que venimos cultivando con los clientes Y la forma de trabajar pues también funciona Es un ingrediente importante yo diría Obviamente hay un buen guion detrás Hay mucho trabajo de creatividad Hay mucho trabajo de concepto Hay un trabajo de pospo y de producción bestial Por parte de Blur y por parte de Mil Y luego hay una parte muy importante Para que una idea buena salga adelante Tiene que haber alguien que crea en ella Que en este caso es Prime Video Que al final han trabajado mucho con nosotros Han creído mucho en nuestra historia también Y entre todas esas historias pues bueno Ha salido adelante una gran idea Pero yo creo que se han dado muchos factores Que han hecho que crezcan Nuestra forma de entender la public Tampoco es algo que sea una cosa loquísima Es simplemente estar rodeados de buenos proveedores Y tener una red que nos permita trabajar A nivel internacional y nacional Y elegir bien a la gente que trabaja en cada proyecto Y que esa gente sepamos que se va a involucrar Y va a dar el 100% Realmente es lo que hemos hecho siempre Simplemente lo enfrentas quizás de otra manera ahora Pero no ha cambiado mucho Si es verdad que hemos notado por ejemplo Que los clientes grandes están cambiando su manera de ver A las agencias pequeñas Yo creo que se están dando cuenta De que pueden conseguir buenas ideas Y buenos resultados Con estructuras más ligeras Y más flexibles O sea, hemos visto más un cambio por parte de los clientes Que quizás por nuestra parte a la hora de tratar los proyectos Hemos trabajado en Estados Unidos para American Express O sea, grandes clientes en general Entonces ahora estamos trabajando también con ese nivel de clientes Lo que pasa es que la estructura la elegimos nosotros Y nos amoldamos un poco a sus necesidades Y ellos, como dice Carmelo también Es muy interesante porque antes a lo mejor No hubiesen pasado por nosotros Porque buscaban unas estructuras mucho más grandes Y unos recursos inmensos Y nosotros les ofrecemos esa flexibilidad De si lo adquieres todo lo tienes Si quieres esto lo tienes Y trabajamos tanto para clientes grandes Como hemos podido trabajar para medias públicas O sea, que hemos hecho un poco de todo Nos adaptamos Es una estructura que Lo más importante es Que trabajamos muy de la mano con nuestros clientes O sea, no vamos a decir que somos implants Pero si tenemos que serlo, lo somos O sea, es trabajar mano a mano Los directores creativos de parte de nuestros clientes Que quieren trabajar Es como forma parte de nuestra estructura casi Y nosotros de la suya Suena atópico Pero al final nos pasa a todos igual Yo creo que lees mucho, mucho, mucho Estás investigando todo el día Inquietudes que cada uno tenga Hay gente en la agencia que le gusta más la tecnología Hay gente que es más de cómic Hay gente que es más de cine Cada vivencia que tienes cada día Al final se puede convertir en una idea Es así, es tópico Pero realmente al final Yo creo que todos nos inspiramos de la vida De lo mismo Veníamos de agencias en las que Cada brief era una competición Y el que traía las ideas se las llevaba aquí Las ideas se trabajan conjuntamente Y las hacemos crecer entre todos O sea, puede ser una idea que Que se, de alguien Que a lo mejor no tiene potencial Pero alguien dice easy Y ese easy va construyendo, construyendo Y entre todos la hacemos El futuro de nuestra agencia Yo creo que O sea, nosotros optamos más por pensar Que bueno, hay que seguir haciendo buen trabajo Hay que seguir creciendo con cabeza Y con sentido común Y luego, bueno Queremos seguir haciendo trabajo internacional Sin perder de vista el mercado español Porque es algo que también nos importa mucho Y que también nos gusta mucho Y nos lo pasamos muy bien con él Pero bueno, es un poco como decimos siempre Que somos una agencia Con sede en Madrid Pero que piensa ideas para todo el mundo Un poco por donde queremos ir A nivel agencia Acabamos de mudarnos a una agencia Más grande La idea es crecer un poco Un poco más la estructura Y seguir siendo flexibles Para adaptarnos a las necesidades de los clientes Que yo creo que eso es un poco Nadie sabe a ciencia cierta Por donde van Hay guerras Hay de todo Entonces yo creo que Que el futuro Es adaptarnos a lo que venga Y tener buenos partners Y gente que confíe O sea, que confíe en ti Y que tú puedas confiar en ellos Sí Nosotros, como os decíamos antes Apostamos por una Un modelo de agencia mucho más flexible No tanto esas megaestructuras Que quizás han quedado un poco obsoletas Sino una estructura Que es capaz de adaptarse En cada momento Al proyecto al que nos enfrentamos Y pensamos que O al menos apostamos Por que el mercado vaya por allí Porque es verdad que A nosotros nos ha dado alegría Ha funcionado muy bien Con muchos clientes Y creemos que es algo Que valoran ellos Pero bueno Fórmulas hay muchas Ahora habrá que ver hacia dónde vamos ¿Qué es lo que vamos a hacer?